Soy el subdirector José de Galgo Piña, también muy aparte de ocupar el cargo, también me dedico a lo que es el área de comunicación. Llevo acá 11 años trabajando y de verdad sí ha sido interesante trabajar por esta zona. Como es de conocimiento general, el área de comunicación se divide básicamente en cuatro aspectos, lo que es literatura, lenguaje, razonamiento verbal y plan lector. Para comenzar en lo que es en plan lector, siempre hemos estado innovando lo que son las lecturas de escritores reconocidos. Hemos, hace dos años por lo menos, tenido la visita de varios escritores, entre mexicanos. También hemos tenido a Maritza Lortegui, peruana ella. Y nuestros chicos están dentro de todo ese contexto universal de lo que es la literatura, en plan lector. Dentro del área de comunicación es lo que se refiere a la parte de lo que es la expresión oral. Nos enfocamos mucho en ese aspecto, en lo que es el área de comunicación. De manera general, los padres, ahora que estamos de aniversario, en nuestro medio aniversario, siempre han estado abocados. Siempre nos apoyan al 100% en todo aspecto, y sobre todo en lo que es el aspecto educativo. Mi nombre es María Virginia Segovia Mesa, soy la directora de la institución educativa Hendrik Anton Lorenz, creada en el año 1998 hasta la fecha. Yo ya había cesado para el Estado, trabajé. Y en el año 96, siento mío a toda la comunidad educativa de César Vallejo. Invité a los padres de familia, para que empecé con un grupo pequeño de 21 alumnos. A la fecha tenemos algo de 340 alumnos, me parece. Exactamente no lo tengo, porque hay niños que se han incorporado recién nuevos. Pero sí, muy contenta y feliz de poder dar esta, ser una, dentro de todas las instituciones educativas, ser una opción más, y siempre abocada en dar lo mejor, lo mejor para mis niños en la parte académica, y tanto como también de la parte artística. Es fundamental. Hendrik Anton Lorenz, bueno, lo escogimos porque ya vemos que a nivel del IME está saturado ya los nombres de nuestros héroes peruanos, ¿no? Entonces, tratamos de buscar algo más de fuera, ¿no? Entonces, le dimos un reconocimiento especial a Hendrik Anton Lorenz, ¿no? Él es un físico matemático neerlandés, ¿no? Que ganó el premio de física en el año 1902. Bueno, yo creo que resaltar lo primero es tener una buena plana docente, que esto repercute e influye en mis alumnos. Tener excelentes padres de familia también, que gracias al trabajo de los profesores es que se logra. El padre de familia, mientras yo les digo, mientras el niño esté feliz, el papá va a apoyar. Va a estar ahí siempre presente. Y esos mis agradecimientos tremendos a los papitos. Nosotros contamos con el área de psicología. Trabajamos conjuntamente con el psicólogo, ¿no? Para dar lo mejor a nuestros niños. Siempre estamos indagando en las aulas, utilizamos el registro, ¿no? De incidencias que tenemos en cada aula y estamos al tanto de todos los comportamientos, tanto buenos, ¿no? Y también de repente que hay que preocuparse un poco más de nivelar a esos alumnos que necesitan nuestro apoyo. Y siempre dándole una sonrisa, un cariño, un abrazo para adelante. Siempre para adelante. Todo problema tiene una solución. Eso es lo que nosotros decimos siempre a nuestros alumnos. Cada día siempre vamos innovando. Cada año vamos innovando. Y siempre darle a los alumnos, primero la plana docente. Y bueno, pues en la parte académica estamos abocados a siempre ser uno de los mejores dentro de Villa María, ¿no? Ser considerados académicamente, darle lo mejor conocimiento a nuestros alumnos, que sean competitivos en el mercado laboral y que ellos cuando salgan de acá salgan preparados en una forma integral, no solamente académica, sino una parte integral donde ellos se trabajen bastante lo que son los valores. Hola, yo soy Yamile Mantilla, su brigadier del Colegio Henry Gantle-Lorenz. Estoy en el cuarto secundario. Hola, soy Yamile y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, soy Yamile y estoy muy feliz de estar aquí. Yo comenzaría con una anécdota, ¿no? Porque siempre abocándonos a una frase, donde eres bien recibido, pues trabajas de la mejor manera, ¿no? Y la señora María Virginia Segunda Mesa con el promotor José Romero, pues desde el inicio, cuando yo hice la entrevista, fue grata la conversación que tuvimos, ¿no? Y desde ahí, por lo menos, yo tengo esa imagen de confianza, de respeto hacia las personas y eso me permitió quedarme, pues, estos 11 años, ¿no? Y abocarme plenamente a lo que es mi área y también al cargo que tengo, ¿no? Hablando de proyectos, tenemos un proyecto de tesis que siempre nos abocamos a lo que son los chicos de quinto año de secundaria. Ellos, por ejemplo, ya salen con una idea de qué carrera quieren estudiar y ellos, así como en la universidad, que tienen 20 minutos para poder regirse, explicar los cinco años de estudio de carrera, hacen lo mismo acá. Entonces, eso nos sentimos orgullosos de brindarle a ese alumno o esa alumna de que ella sepa realmente qué carrera quiere estudiar, ¿no? De lo que ha elegido. Como en un inicio, por lo menos Nelson Mandela lo mencionó, ¿no? Que la única salida para el éxito es la educación. Todo. Tenemos nuestro contexto social en la cual todas nuestras autoridades, los valores, los principios se han visto de repente manoseados, por así decirlo. Entonces, ¿quiénes son nuestra principal opción de que este país cambie, nuestros estudiantes? Y el único consejo general que les daría es que estudien, que la educación, pues, es el único camino para el éxito. Mi nombre es Ximena Sánchez, estoy en segundo año de secundaria. Tengo dos años en el colegio. Parece un taller muy divertido, un taller donde me puedo desenvolver bien. En el taller de teatro, de danza y de música. Es el profesor Yungo. Es muy divertido, nos hace participar muy bien, es muy dinámico en la clase y me parece un profesor muy ejemplar. Lo he visto en la televisión y muchos teatros. Me siento orgullosa, me siento feliz de que un profesional de tanta trayectoria sea mi profesor. Las matrículas empiezan ya en el mes de noviembre. Ya estamos ya inscribiendo a los padres de familia que lo desean. Se comunican al teléfono 291-2285. Siempre como me hacía la pregunta en qué forma innovamos, año tras año vamos innovando. Mi preocupación no es solamente en la parte académica, de las áreas que ya conocemos, que sí, matemáticas, comunicación. Para mí es muy importante el área del arte. Dentro del arte tenemos lo que es música. Nuestros alumnos llevan música, llevan teatro con el profesor Edward Yungo. Y la señora Susan León también, que ella lleva la parte de lo que es ballet. Y el profesor Lucio Guzmán, que lleva karate. O sea, de esta forma vamos alternando los estudios con el único objetivo de que mi alumno, y va la respuesta a la pregunta, sea feliz. Esté feliz, el niño venga contento al colegio. Y para mí, si hay gastos que hacer extras, yo creo que la sonrisa de un niño vale más que lo que de repente se gasta en contratar profesores. para estos talleres. Música A toda la audiencia, invitarles que estamos por el aniversario, ¿no? El día sábado, nuestro día central, tenemos lo que es nuestra festidanza. Así baila Mi Perú. Va a ser en lugar de lo que es el anfiteatro del Palacio de la Juventud en Villa María del Triunfo, en la avenida Salvador Allende, en la cual esperamos a todos y cada uno de ustedes para que disfruten y vean lo que nosotros brindamos a la comunidad de Villa María del Triunfo. Muchísimas gracias. ¡Abajo! ¡Hombre! ¡Alto! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Grito! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Feliz aniversario, talleres! ¡Feliz aniversario, talleres, 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 talleres,